Hola a todos, hoy os traigo el segundo paso del easter egg de Exo Zombies Estamos en el mapa de Destin, en Call of Duty Advanced Warfare Y bueno, es bastante sencillo este segundo paso Lo que tenemos que hacer es que nos venimos al ordenador de la sala que hemos abierto en el paso número 1 En el paso número 1 hemos abierto una sala secreta Y hay un ordenador, bueno, pues vendremos aquí Y pulsaremos al ordenador para que nos diga la siguiente pista Y Oz nos dirá la siguiente pista Bueno, lo siguiente que tenemos que hacer es que nos tenemos que ir a una puerta Pero antes de ir a la puerta quería mostraros esta zona de aquí La que como veis, bueno, pues como una especie, bueno, está la parte del agua, ¿no? Y se ve que hay ahí como una especie de válvula o algo así, una especie de tubería Pero que está todo apagado, no hay nada, ¿no? Y nos tenemos que venir a esta puerta de aquí Pulsaremos la X ya que estamos en Xbox, ¿vale? Y como veis, bueno, pues sale como una especie de... De tiempo ahí que va muy lento, ¿no? Y estamos despresurizando lo que es esta sala, ¿vale? Porque tendremos que salir al exterior, a la parte esa donde está el agua, ¿vale? Pero eso ya será en el paso número 3 Aquí lo que tenemos que hacer simplemente es despresurizar esta sala Dejamos la X pulsada Yo os recomiendo que lo hagáis cuando está el último zombie Así lo hacéis tranquilamente, ¿vale? Y simplemente es esto Esto sería lo que sería el tercer paso Eh... perdón, el segundo paso Y ahora vais a ver que donde estábamos antes Eh... se ha encendido una luz de color rojo, ¿vale? Ahí está lo que es la tubería que decía antes Se ha encendido una luz de color rojo Y en el siguiente paso lo que tendremos que hacer es salir al exterior Y cambiar esa luz Eh... bueno, simplemente pulsar ahí para que cambie la luz Así que nada, básicamente es esto Esto ha sido el segundo paso del easter egg de Exo Zombies En mapa de Desten Y bueno, como veis, para el tercer paso Lo que tenemos que hacer es volvemos otra vez al ordenador Así que nada, espero que os haya gustado Si os ha gustado, votadme vuestros favoritos Y nos vemos en el próximo vídeo Saludos a todos Gracias por ver el video